La paz ya está en marcha, van más de 5 mil personas reintegradas de grupos armados. En el Valle del Cauca estamos en 39 de los 42 municipios atendiendo a estas personas que una vez tomaron la decisión de dejar las armas, de no estar en el conflicto armado y de mostrarle a la ciudadanía que quieren construir un proyecto de vida con sus familias en la legalidad. Este es un momento coyuntural, todo el mundo ya empezó el tema de esa pugna por el tema de la paz entre los que quieren y los que no la quieren, pero más allá ustedes ya están trabajando en eso, el país ya está trabajando en la desmovilización hace algún tiempo y ya se mira qué va a pasar. Sí Oscar, nosotros llevamos 13 años de experiencia trabajando como agencia colombiana para la reintegración, no solamente en el Valle del Cauca sino en todo el país y eso ha sido como una recopilación de experiencias donde nos ha permitido ajustar el proceso para ofrecer un mejor modelo de atención a las personas que se desmovilizan, a sus familias y a las comunidades que los están recibiendo. Estamos hablando de ya cuántos desmovilizados por ejemplo en los últimos 5 años en la región. Pues aquí en el Valle del Cauca se han desmovilizado aproximadamente 2.500 personas de las cuales el 90% ingresó al proceso de reintegración, esa es una cifra bastante importante. El Valle del Cauca es el tercer departamento con mayor población en proceso de reintegración y con miras al postconflicto lo que nos dice es que vamos a ser un referente, vamos a ser la capital del postconflicto y no porque se vayan a venir a vivir todos los desmovilizados acá sino porque somos la capital del suroccidente y pues estamos como en el reto de apalancar el desarrollo para estas comunidades que van a recibir a estas poblaciones. Sí, sobre todo que ya no es que, como usted dice, no es que se vayan a ir todos, ya han llegado a estar acá y la ciudad tiene y la región que entender su rol protagónico en un proceso de estos. ¿Cuándo la mayoría se fueron fue de acá a las filas de las ciudades como Cali? Correcto, a veces pensamos que el conflicto solo está en el campo y eso también es importante, las estructuras armadas también están en lo urbano y ahí es donde tenemos un compromiso como ciudad de entendernos, de escucharnos y de saber que podemos estar conviviendo con estas personas y que es importante que les demos una segunda oportunidad siempre y cuando ellos demuestran que están comprometidos con este proceso de reintegración. Como le decía, hay muchos, no es que son solamente gente del campo que sigue la guerrilla, buena parte de la guerrilla también hay gente de sectores urbanos, del distrito Agua Blanca, de zonas de ladera, incluso de barrios de estrato 3, de estrato 4, muchachos de estrato hasta 5 que están en la guerrilla en este momento y que la gente no lo alcanza a advertir, solamente habla de guerrilleros por allá lejos pero no entiende la connotación. Por eso el trabajo que hacemos no solamente lo hacemos en lo rural sino en lo urbano porque se están reintegrando en contextos urbanos, aquí hay de todo un poco, hay gente que tiene enfoque rural, gente que tiene enfoque urbano y ahí es donde hacemos un trabajo también de prevención al reclutamiento como agencia porque no queremos que más gente, que más jóvenes, que más niños vean el conflicto armado o vean los círculos de violencia como una opción de vida para ellos. Es importante hacer un llamado también a las familias, tú acabas de decir, esto no es un tema de estrato 1 y 2, esto es un tema de jóvenes que inexpertos les ofrecen una serie de cosas y se van y pues qué es lo que le espera a un joven que ve en esto una opción de vida. Entonces las personas en proceso de reintegración que han estado en el conflicto se encargan de contarle a estas personas qué hay detrás de eso, que a los muchachos no se dejen seducir por el dinero, por esas ofertas que en algún momento inmediatistas nos dicen ve, esta es una buena opción, sino pues qué le espera a un muchacho que se va para la guerra, pues morirse o probablemente estar en la cárcel, bueno, no creo que no va a tener un muy buen futuro. Entonces la apuesta es a que entiendan que el proceso de reintegración es un proceso que acoge a estas personas que deciden dejar las armas y pues que le pedimos a la sociedad que le dé esa segunda oportunidad a estas personas. En este proceso me imagino pues que la gran mayoría de gente que se ha desmovilizado son mayores de edad, pero también tenemos el caso de los niños, de los muchachos o gente que además entró muy niña, muy joven y ya cuando se decide desmovilizarse pues ya tiene una edad en la cual pues digamos lo que ha hecho toda su vida ha sido estar en la guerrilla. Nosotros tenemos personas que se desmovilizan siendo adultas, personas que se desvinculan siendo menores de edad y cuando se desvinculan siendo menores de edad los acoge el proceso del ICBF hasta que cumplen su mayoría de edad. Yo te puedo contar que de las 49 mil personas que ingresaron al proceso de reintegración a nivel nacional el 46% fueron reclutadas siendo menores. Y menores inicialmente eran edades entre los 14, los 15, hoy podemos ver niños que se vincularon desde los 9, 10, 11 años y creo que eso es una cifra que nos tiene que preocupar como ciudadanos, donde tenemos que empezar a ver qué estrategias tenemos que generar para que estos niños no se vayan a los grupos armados. Niños que muchas veces son hijos también de la misma guerra, porque fueron muchachos que sus familias pues fueron separadas, que sus hermanos también están en la guerrilla y que se han ido más temprano y después son los mismos que los llevan allá a lo que es el tema de la guerrillera. Es que eso es importante que la gente lo sepa para que entendamos que este conflicto va más allá de buenos y malos. Las motivaciones o las razones por las que mucha gente se va a la guerra no son las que todo lo que creemos que es, que es que quieren hacerle daño a la sociedad, sino que son niños del campo que probablemente no había otra opción más que la guerra, que conocían los grupos, a muchos los obligaron a pertenecer a los grupos porque si no le hacían daño a su familia o a sus comunidades. Entonces esas razones por las que los niños se vinculan a los grupos armados son las razones que queremos empezar a mitigar en la sociedad. Y pues nos preocupa que los niños sean las víctimas de este conflicto, entonces no queremos que más niños encuentren en estos espacios como una opción para ellos. A nivel del Valle, ¿cómo estamos en el tema de desmovilización de niños? Bueno, pues aquí en el tema, las cifras de desmovilizaciones de niños no las manejamos exactamente nosotros, ese es un tema que maneja la ICBF, pero la cifra oficial que tenemos es que a nivel nacional se han desvinculado 5.400 niños que han pasado por el proceso del ICBF. 5.400, pero hay indicios de que van a llegar más. Estamos esperando a ver qué va a pasar con eso, pues la agencia ofrece esta experiencia de atención a las personas, como te digo, llegan cuando ya son adultos, entonces quien los va a recibir siendo menores va a ser el ICBF. El reto que tenemos frente a un post-conflicto, sobre todo el reto de lo que va a tener que cambiar mucho la sociedad y abrir la sociedad también, cambiar muchas posiciones encontradas que pueda haber. Creo que tenemos un reto grandísimo y es el tema de la estigmatización, cómo hacemos para cambiar esos imaginarios negativos que tiene la sociedad frente a estas personas y por eso la agencia estos espacios los aprovecha para contarle a la sociedad qué estamos haciendo, que hay un esfuerzo importante del Estado, donde estamos buscando que ellos tengan las mejores oportunidades para que se comprometan con ese proyecto de vida, con la legalidad, pero pues también le pedimos a la sociedad que nos dé esa oportunidad de escucharnos, de conocer esos testimonios de personas que de verdad hoy están, que tienen un proceso exitoso de reintegración y que hoy pueden ser tu vecino, pueden ser un trabajador de una empresa común y corriente y que queremos decir a las personas que si lo conocen no lo rechacen solo por ser un desmovilizado, sino porque ha demostrado que es una persona que cumple, que es un buen vecino, que es un buen trabajador, que es un buen caleño, que es un buen vallecaucano y pues ese es como el mensaje que le queremos dejar hoy a los televidentes. Todos en la vida y en todo tipo de circunstancias tienen derecho a una segunda oportunidad y ellos tienen derecho de pronto a más, porque nunca se les han dado. Exactamente, y por eso este proceso de reintegración busca trabajar con las personas que realmente se comprometan en cumplir con los acuerdos de este proceso. Las personas que no cumplen pierden todos los beneficios y eso es muy importante porque la gente piensa que solo por el hecho de ser desmovilizado nosotros le damos beneficios y no es así, es decir, quien se comprometa a cumplir con unos acuerdos, con estudiar, con formarse, con asistir a las actividades del proceso, pues a ellos se les va a cumplir. Entonces el Estado cumple en la medida que ellos cumplen. Pues María Isabel, pues muchas gracias por haber visitado, por venirnos a contar sobre todos los logros. Tuvieron también la presentación de la rendición de cuentas. Sí, ese espacio es muy importante, fue muy importante para la agencia porque escogimos el Valle del Cauca como escenario por todas las razones que te comenté inicialmente, porque aquí se vislumbra que va a ser un laboratorio de innovación social, de trabajo social con estas personas y el Valle del Cauca, pues como es el principal receptor de esas personas en el suroccidente, pues quisimos contarle a la sociedad vallecaucana lo que estamos haciendo en el Valle del Cauca y los retos que tenemos como agencia este año con miras al postconflicto. Mucha suerte, felicitaciones y para adelante con ese trabajo. Oscar, muchas gracias. Y a todos, pues muchísimas gracias por darnos la oportunidad de conocer qué hace la Agencia Colombiana para la Reintegración en el Valle del Cauca.